Hola, te saluda Miguel Viegas y en este video hablaremos de cómo realizar una importación de concentradores de oxígeno. Capaz tengas a un familiar que requiera de este dispositivo médico un conocido, o capaz quieras traerlo para negocio porque está en escasez. Entonces, tienes que ver este video. Primero vamos con la parte de modelos y de características que quieres que tenga el producto, ¿no? Por ejemplo, los concentradores de oxígeno hay incapacidades. Tenemos capacidad de 5 litros, tenemos de 10 litros, de 20 litros, y los precios van cambiando, pues claro, es obvio, por la capacidad que tú desees, ¿no? Por ejemplo, una capacidad de 5 litros, el precio promedio en origen en China, que es donde más se está importando, es de 210 dólares, valor en origen. Luego tenemos una de 10 litros que es de 480 dólares de la marca Olif, que es la que más está saliendo en el Perú, y luego una de 20 litros, que te cuesta, pues, 600 dólares. Estos son los precios promedios que tú puedes cotizar con proveedores para que puedas ya cerciorarte y tener ya algo establecido, ¿no? Pero es algo muy importante que tú selecciones bien qué modelo o qué capacidad quieres comprar. Normalmente aquí en mi país, que es Perú, pues, se está trabajando mucho con el de 10 litros, pero también están entrando bastante recién el de 20 litros, ¿no? Ahora, luego de este tipo de modelos y características, vamos a entrar a la parte de búsqueda de proveedores. Aquí quiero darte un consejo muy importante. Trata de trabajar con proveedores que sean especializados en este tipo de productos. ¿Y por qué te digo esto? En China sucede mucho que cuando hay una coyuntura de mercadería, pues, un proveedor que hacía zapatillas, como ve que están saliendo muchos concentradores, deja el rubro de zapatillas y comienza a producir concentradores de oxígeno. Y ese proveedor, pues, no tiene la experiencia adecuada para poder sacar un producto de muy buena calidad. Entonces, es muy importante que tú le compres a proveedores que estén trabajando con concentradores varios años, ¿no? Porque estos proveedores ya saben qué calidad adecuada deben emitirte, qué calidad está pidiéndose en Sudamérica, en el tema de Europa, en el tema de Centroamérica, ¿no? Entonces, es algo muy importante, por eso, seleccionar un buen proveedor. ¿Y cómo buscas proveedores? Capaz te estés preguntando, pues, a través de búsqueda con RUB. Es una excelente opción que restrele las importaciones de una empresa importadora que ya esté comprando concentradores de oxígeno. Es muy sencillo y en mi canal de YouTube tengo un video de esto. El efecto de la edición te va a mostrar por ahí nuestro video. Luego de eso tenemos las plataformas B2B, como Alibaba o Man in China, que es súper excelente y que puedes sacar ahí proveedores y comprar directamente. Es más, el proveedor de Leaf, que es la marca que más está saliendo de concentradores de oxígeno en el Perú, pues, está en Alibaba. Luego de eso también puedes hacer a través de ferias internacionales, pero digamos que ahorita es un poco complicado participar de ferias, ¿no? Y también por la situación de viajar hasta allá y participar de una feria internacional no es tan viable. O también a través de broker, ¿no? Broker o agentes de compras que puedas mandarle los productos que tú quieras traer en concentradores con tales características y ellos te van a conseguir precios y, pues, van a asesorarte de que la calidad te va a ser la calidad adecuada. Y si no sabes cómo se trabaja con un broker, también tengo un video de esto que el efecto de la edición te va a decir dónde está, ¿correcto? Luego de esto, que hayamos seleccionado proveedores y hayamos ya seleccionado lo más importante, que es el modelo y la capacidad que quieres comprar, vamos al siguiente punto. Ahora, los concentradores de oxígeno es un producto restringido. Quiere decir que para que ingrese a mi país requiere de una autorización de la entidad que regule la mercancía. En este caso, en mi país, la entidad es Digemir. Digemir es la entidad que te va a emitir el permiso donde tú tienes que tramitar, ¿correcto? Entonces, si tú estás en un país de Sudamérica, las regulaciones son similares. En Sudamérica tienes que saber cuál es la entidad de tu país que regula el tema de concentradores de oxígeno. ¿Correcto? Ahora, ¿qué permiso se necesita? Pues se abarca mucho de para qué quieres traer ese producto. ¿Quieres traer para tu consumo o quieres traer para tu negocio? Toquemos ambos, ¿les parece? Primero, vamos con la parte de consumo. Para consumo, ¿qué requisitos necesito tramitar? ¿Se puede traer mi guel con mi DNI, con mi carnet de exagería o pasaporte, pues un concentrador de oxígeno? La respuesta es sí. Y es que para traer ese tipo de producto del concentrador es el permiso seccional, ¿correcto? Y para eso requieren los siguientes requisitos. El manual de la máquina, que claro, es obvio que el probador lo tiene, que tenga el ISO 13485 o el certificado de buenas prácticas, receta médica, pues por el concentrador, solo como persona natural, o sea, con tu DNI, carnet de exagería o pasaporte, y las características del equipo. Estos documentos el proveedor lo tiene. Para esto, si tú ya sabes y has asesorado que tu proveedor tiene estos documentos, vas a entrar a la ventanilla virtual de IGEMIT y vas a comenzar a llenar un formulario y presentarlo. Del 100%, según la última estadística que ha votado IGEMIT, indica que el 100% de los permisos que se han tramitado seccional para consumo de concentradores de oxígeno, un 95% se ha autorizado, el otro 5% no se ha autorizado. Hay personas que pues presentan permiso seccional una, dos o tres veces, y pues solamente se puede traer una por persona. Lo otro es que también a veces falsifican el tema de la receta médica y pues IGEMIT no lo otorgan. Entonces trata de colocar lo correcto y traer para tu consumo y no desaproveches esta oportunidad. Es muy importante que tenga pues la receta médica porque eso te va a permitir que te puedan autorizar traer este producto con una autorización excepcional. No tiene ningún costo adicional, no requieres tener una droguería, solo requiere tener estos documentos que tu proveedor lo indica y la receta médica se acabó. No vas a pagar nada en IGEMIT. Ahora, para negocio, ¿qué permisos necesito? Primero te pongo un stop y recuérdate siempre esto en la mente. Si tú te quieres dedicar a importar dispositivos médicos como concentradores de oxígeno para tu negocio, sí o sí necesitas de tener una droguería. ¿Y qué es una droguería? Es un establecimiento farmacéutico que se dedica pues a la fabricación, comercialización o distribución de pues productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Y para que tú puedas tener una droguería, para que puedas tener una droguería, necesitas de tener un RU, sea el ISO 20, requieres de tener pues a un químico farmacéutico que va a ocupar el cargo de director técnico de tu establecimiento y requieres de tener un almacén y un área administrativa. Luego de esto, de que tengas estos requisitos que es RU, químico farmacéutico, almacén y oficina, vas a iniciar tu trámite ante IGEMIT que tiene un costo de 416, 418 o puede variar, depende de cuánto pues de IGEMIT se actualice. Entonces de acuerdo a esto, de 400 y algo, un costo para tener el trámite de droguería. Una vez que tú tengas la droguería, recién vas a poder tramitar el permiso para traer tu concentrador de oxígeno, que existen dos en realidad. Debido a la emergencia sanitaria, han sacado dos tipos de permisos para traer concentrador de oxígeno. La primera es el registro sanitario, que el registro sanitario te requiere de más requisitos para poder traer estos concentradores de oxígeno, como el certificado de libre venta, el ISO 13485, informe técnico del dispositivo, información de validación, estudios técnicos, declaración de conformidad, certificado de análisis, proyecto de rotulado, manual, carta de fabricante y unos o que otros. Entonces estos documentos normalmente tu proveedor lo tiene, pero vale, no lo tienen todo. Para eso tú tienes que filtrar un buen proveedor y antes de comprarle, decirle, tienes estos documentos. Pero si tú, debido a la emergencia sanitaria, quieres un permiso mucho más rápido, Dijemita ha pensado mucho en eso y ha sacado el permiso seccional. En el permiso seccional, no más, digamos así, los principales documentos que necesitamos, el certificado ISO 13485, el rotulado en digital, o sea, el empaque del producto, en otras palabras, las especificaciones técnicas y el manual de instrucciones, nada más. Y el permiso seccional te demora máximo una semana, exagerando, una semana y media para que te den la autorización. Y el registro sanitario se demora un mes. El registro sanitario, que es para traer los concentradores de oxígeno y que tiene más requisitos, tiene un costo alrededor de 1.300 y algo de soles, y mal no recuerdo. Y el permiso seccional es gratuito y te lo dan mucho más rápido. Para eso tienes que cumplir estas documentaciones. Y pues el equipo, pues, tiene que estar en óptimas condiciones, también claro, es obvio, ¿no? Pero estos son los que Dijemita ha sacado en la actualidad. Así como ha sacado para tu consumo, que no paga ningún costo porque debido a la escasez del producto, también, pues, ha sacado para empresas. Pero necesitas detener droguería, si no, no puedes. Ahora, en este tema del medio de transporte, tienes que decidir por cuál traer. Ahora, voy a identificar mucho este medio de transporte cuando quieres traer para negocio, ¿correcto? Si vas a traer como carga aérea por transporte aéreo, valga la redundancia, pues, tienes que decidir si lo requieres con urgencia. Si necesitas los productos con urgencia, tráelo por vía aérea. Te demora 10 días de China a Perú traer vía aérea, pues, concentradores de oxígeno. Y si quieres traer por vía marítima, está entre 30 a 35 días. Entonces, tienes que decidir si lo quieres con urgencia aéreo, si no lo quieres con urgencia, pues marítimo. Claro, es obvio que los costos de filetes son menores en vía marítima, y sobre todo que eso se va a ver repercutido, pues, en el tema del precio de venta. Para que te hagas una idea cuánto cuesta importar un concentrador de oxígeno por vía aérea para negocio, por ejemplo, 50 concentradores de oxígeno para negocio por carga aérea, ¿no? No es igual que courier o envío o entrega rápida. Siempre recuerda esto. Alrededor de 4.800 a 5.000 dólares, ya precio de venta con IGB incluido. 5.000 soles, perdón, ¿no? 4.800 a 5.000 soles incluido, ¿no? El precio IGB, todo, pagando sus tributos hasta tu local. Y si lo traes por vía marítima, te va a costar alrededor de 3.500 soles a 4.000 soles por vía marítima. Ahora, los concentradores de oxígeno en el Perú se han llegado a vender hasta 12.000 soles, ¿no? Hasta 12.000 soles en la parte de aquí. Ahora, si tú lo traes, pues, por vía marítima, traías alrededor de, no sé, 100 unidades, te costaba como, ponle, 4.000 soles, ¿no? Tenías una utilidad por concentrador de oxígeno de 8.000 soles. Es decir, si lo multiplicas por 100, tenías una utilidad de esto, ¿no? Así de rentable era en esos momentos, cuando estaba en escasez de oxígeno, pues, traer concentradores de oxígeno, ¿no? Lamentablemente se excedió mucho el precio y la gente no considera, pues, el tema de, pues, la parte humana de venderlo a un precio muy accesible para el importador y también para la persona que lo consume. Entonces, si vas a traer concentradores de oxígeno, trata de venderlo a un precio justo que a ti te han dado cuenta y que el cliente también, ¿no? Pero decide, lo adquieres con urgencia por vía aérea o lo quieres, no tienes urgencia, quieres traer para el negocio, pero por vía marítima, ¿no? Entonces, ahí tienes estas dos opciones. Luego de esto, ¿cuáles son los documentos a presentar? ¿Qué documentos se necesita presentar? ¿Cuándo vas a traer los concentradores de oxígeno? La factura comercial, el documento de transporte y el permiso. El permiso que has sacado por tu concentrado de oxígeno. Nada más, es lo único y eso se lo entregas a la gente de aduanas para que ellos hagan el trámite aduanero. O sea, ni siquiera te vas a preocupar por ir a aduanas a hacer tu trámite. Ellos mismos lo hacen, chochera, eres importador, no eres un agente de aduanas, eso recuérdalo siempre, ¿no? Entonces, luego de esto vamos a ver la parte tributaria. ¿Qué tributos paga el tema de los concentradores de oxígeno? Están exonerados del tema de advalores, por eso pagan el 0% de valores, el impuesto selectivo al consumo no se le aplica. Solo se le aplica el IGB y la percepción. La percepción dependiendo de cuántas veces hayas importado. Si es tu primera vez, 10%, si es tu segunda para adelante, 3.5%. Pero de ahí no pagas absolutamente nada más. Sí, y esta es la partida arancelaria, 90-19-20-0000. Entonces, para esto solo requieres de tener una droguería. Y los documentos los va a dar el mismo agente de aduanas. Por último, o ya por casi acabar este video, recuerda siempre, antes de pagarle a tu proveedor, tienes que sacar tus costos de importación. Y como estás traiendo un producto restringido, también recuerda siempre que el proveedor cumpla con los documentos necesarios para que puedas transmitir tu permiso. No, no le pagues, ¿correcto? Dentro de tu costo de importación tienes que agregar el precio del producto, el precio del sete, los tributos correspondientes a tu importación que está en la parte de arriba. Y pues, el costo del tramitador. Y pum, acá ahorita puede sonar el costo del tramitador. Y es así. Tú eres importador. No te preocupes, capaz a la hora que te estaba explicando de los requisitos, pues, que debes de cumplir para que te puedan dar el permiso. Te dije, pues, certificado, ISO, documentación, y bla, 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 bla. Esto, en realidad, un importador que trae por contenedores o que siempre trae por carga aérea o carga marítima, en realidad no nos preocupamos mucho por el tema del permiso. Nosotros nos preocupamos por tener el dinero para importar la mercadería, por tener el cliente y por ver las últimas tendencias en el mercado. Si tú encuentras un producto restringido y para ti te impide tramitar el permiso porque no sabes, pero si tienes la inversión, contrata a una empresa especializada que se dedique a tramitar estos tipos de permisos, nada más. ¿Cuál es tu inconveniente? Entonces, yo te recomiendo mucho que te dediques siempre a esto. No te enfoques en que si no sea el permiso no voy a importarlo. Si tienes la inversión, tienes los clientes, si conoces la mercadería, contrata a un tramitador y ellos mismos lo van a hacer. ¿Cuánto te cobran un tramitador para que te asesore y comienzas a hacer tu raga a la redundancia, tu trámite de importación para traer estos concentradores? Y así sucede para las demás mercancías restringidas de IGESA, IGEMIL, MTC, SENASA, SALIMPEZ. Te cobran alrededor de entre 2.000 a 3.000 sores para que te asesoren a tramitar tu permiso. Entonces, si quieres, puedes sacar tu droguería o también puedes contratar a una empresa que tenga una droguería si puedas traer con la razón social. ¿Quieres saber cómo? Pues contáctame, yo tengo talleres de importación donde te enseño todo este proceso y te doy todos los contactos. Haces un solo pago conmigo que es el precio del curso y lo demás te enseño netamente completo con toda la información detallada para que tú puedas emprender en tu producto que sea restringido o libre. Pero, ahí está, yo como importador no me hago mundo, a veces hay productos que tienen un trámite que es un poco complicado y yo no lo sé, pues contrato un tramitador que para ellos están especializados. Capaz de este programa, ah no, pero tú eres tramitador, Miguel, la respuesta es no, yo no soy tramitador, yo no gano por hacer trámite jamás, yo gano con mis importaciones y a vez en cuando, cuando es un curso de importación. Luego de esto pues viene el proceso del desabonaje, que va a ser desabonamiento de tu mercadería, claro es obvio, donde pues vas a tener que entregarle los documentos a tu agente de aduanas para que tu agente de aduanas combine con el proceso de importación. Entonces, si vas a asesorarte, si vas a buscar a alguien que te ayude en tu proceso de importación, siempre la persona que te esté hablando, pues te dé un respaldo detrás de ellos. Yo te enseño, pero te enseño, pero si me vas a enseñar a importar concentrador de oxígeno, tú has traído concentrador de oxígeno por lo menos, o que he traído contenedores, no te dejes llevar por lo que dice en TikTok o varias personas que te dicen que son un gurú en importaciones, en las finales no saben nada. Entonces, asesórate bien y la persona que te va a asesorar, siempre trata de investigar y ver si es que esto realmente trae pues mercancía, si tiene experiencia en esto. ¡Caramba! Muy bien, caballeros, señorita, amigo, amigo, todas y todes, pues si te gustó este video y tienes un amigo o un conocido que necesite de un concentrador de oxígeno, no olvides de compartirlo para que se llene de información y así pueda traer esta mercadería. Oye, si tienes un proyecto de importación y no sabes cómo traer tu mercadería, contáctame, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, donde compartimos información correspondiente de importación. Te mando un abrazo del único canal que te dice las cosas como son y nos vemos en un próximo contenido.